Bueno, pues sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta tercera y última evento que estamos teniendo en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada que se conmemoró el día de ayer y que bueno, sigue siendo un tema vigente a lo largo de todo el año mientras sigamos teniendo más de 2.700 personas desaparecidas en el Estado de Puebla. A nombre del Instituto de Derechos Humanos les damos la más cordial bienvenida, también damos las gracias a los medios y a los familiares también, a los colectivos que buscan a un ser querido que están presentes y bueno, el día de hoy vamos a hacer la presentación del análisis técnico presupuesto para la búsqueda, subejercicio y opacidad en el manejo de los recursos federales de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y para eso están con nosotras Alexia Martínez Montalbán y también Shanique David George, Alexia responsable del Observatorio de Desaparición de Personas y Shanique responsable del Observatorio con los Ojos Abiertos por el Derecho a la Verdad. Y bueno, sin más, les voy a dar la palabra a las compañeras para que nos compartan un poco de los resultados que surgen a partir de esta investigación detallada que hacen del presupuesto y bueno, pues adelante compañeras, ahorita tendremos pues su presentación y en un momento más estarán también la ronda de preguntas y respuestas. Gracias Renata. Bueno, como un poco de contexto antes de entrar como tal a la investigación, este proyecto surgió porque por ahí de mediados de junio más o menos circuló en algunos medios de comunicación una nota que nos generó preocupación en el instituto con respecto a que a nivel federal se le había bajado el recurso a la Comisión de Búsqueda del Estado de Puebla. Entonces, esta información, tomando en cuenta el contexto en el que estamos, nos generó pues interés, quisimos ver qué es lo que estaba sucediendo con este dinero y además se dio la coyuntura en lo que estábamos haciendo esta investigación, que se dio el cambio, bueno, está el proceso, el cambio, la salida de Maricarmen de la Comisión de Búsqueda y ahorita está el proceso de designación de la nueva persona titular y se nos hizo un buen momento justamente para hacer este análisis y presentar algunos datos que tal vez puedan servir a la siguiente persona titular justamente para aprovechar mejor estos recursos que se tienen a nivel federal. Entonces, pues como un poquito de metodología antes de entrar como a los datos duros, para esta investigación se revisaron muchos documentos y portales oficiales, toda la información que aquí se maneja viene de fuentes oficiales, del portal de contabilidad gubernamental del gobierno del Estado de Puebla, se hicieron solicitudes de información a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Local. Con la Comisión Local hay que hacer una precisión, no es un sujeto obligado como tal, se tiene que hacer la solicitud por medio de la Secretaría de Gobernación, lo cual dificulta un poco el proceso de acceso a la información, como pueden ver en el documento, cuando lo puedan leer y como vamos a ver a lo largo de esta presentación. Y también se revisaron los asignamientos, los convenios, todo lo que tiene que ver con el manejo de este recurso, todo justo para entender cómo es que funciona este subsidio y para qué es que se tiene. Entonces, bueno, como contexto, fue en 2017 que se publicó la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es un nombre bastante largo, que es donde se establece la creación tanto de la Comisión Nacional de Búsqueda como de las comisiones locales. Dentro de esta ley se establece que la Comisión Nacional tiene facultades justo para verificar cómo se están haciendo las acciones de búsqueda y de investigación forense en los estados por medio de las comisiones locales. De ahí es que la Comisión Nacional tiene facultad incluso para proporcionar recursos financieros a las comisiones locales de búsqueda para fortalecer su actuación, que es de donde surge el subsidio, que es el que analizamos en esta ocasión. Fue en 2019, dos años después de que se publica la ley, que se publicó por primera vez los lineamientos que regulan este subsidio federal que opera la Comisión Nacional de Búsqueda y que son recursos que se destinan a las comisiones locales para fortalecer sus capacidades de búsqueda. Esto puede ser en capacitaciones, compra de equipo de cómputo, incluso equipo de oficina, equipo para búsqueda y este año se agregó un rubro para búsqueda forense, lo cual también tomando en cuenta el contexto y la crisis forense que existe no solamente a nivel nacional, sino también en el estado de Puebla con respecto a algunas deficiencias en cómo operan los institutos, este dinero puede ser muy bien utilizado para fortalecer la búsqueda. Este fondo cada año se asigna una bolsa en el presupuesto de egresos de la federación, una bolsa general, y de ahí se destinan recursos particulares a cada estado. Ha ido aumentando cada año el dinero que se destina a esta bolsa en el presupuesto. En 2019 que empezó a operar el fondo, tuvo 207 millones de pesos distribuidos para todos los estados de la República. Para este año tuvieron 178 millones de pesos, o sea, se ha estado destinando cada vez más recursos para estas acciones. Para poder acceder a estos recursos, cada comisión local tiene que presentar solicitudes, como vamos a ver un poco más adelante. En este periodo, desde 2019 hasta 2022, la Comisión Nacional ha destinado 1.800 millones de pesos para la búsqueda en los estados. Cada comisión puede acceder a esta bolsa, y estos son los recursos a los que han accedido todas las comisiones de búsqueda. Sin embargo, este año, la comisión, en marzo de este año, emitió un comunicado dando a conocer que las comisiones desaprovechan este recurso. Ha habido un subejercicio de alrededor de 320 millones de pesos. O sea, este dinero se les da a las comisiones, no lo ejercen y lo tienen que regresar a la Tesorería Superior, a la Tesorería de la Federación. Entonces, es un dinero desaprovechado. Es un dinero, aparte, cuando se hace un subejercicio, el dinero regresa a una bolsa que no es etiquetada para nada. Es un dinero que ya no sabemos qué pasó con ese recurso que teníamos para fortalecer a las comisiones de búsqueda. Y es un tema de por sí preocupante. Significa que es uno de cada seis pesos que se tuvieron que regresar en este periodo. Entre los datos curiosos en la asignación de los recursos que se han dado de 2019 a 2022, es que se ha dado a todas las comisiones de búsqueda del país, menos a la de Querétaro. Querétaro es la única comisión de búsqueda a nivel nacional que nunca ha accedido a este subsidio. Y en el caso de Puebla, es la que ocupe el sexto lugar con más recursos en estos años. Ha recibido 85.8 millones de pesos hasta el año pasado. Todavía este año, como vamos a ver, puede aumentar el recurso por unas bolsas concursables. Pero esto significa que la comisión ha tenido muchos recursos, pero no se ha visto reflejado en acciones concretas de búsqueda. Para entender un poquito más del subsidio hay que entender cómo opera, sobre todo por lo que sucedió con el dinero de este año. A principios de cada año, como ya comenté, se asigna esta bolsa general, se establecen los lineamientos, se destina en esta bolsa de 500, 700 millones de pesos, y cada comisión local tiene que presentar un proyecto ejecutivo donde le dice a la Comisión Nacional necesitamos tanto recurso porque vamos a comprar tantos equipos, vamos a comprar tantas computadoras, tantas camionetas, tantas capacitaciones. Todo tiene que ir etiquetado, señalando precisamente cuánto se van a gastar. Y si cumple con los requisitos, la Comisión Nacional les dé el recurso, tienen que hacer comprobaciones trimestrales, y el recurso que no se solicita en este primer momento se lanza como una bolsa concursable a mitad del año. Entonces, ahorita justamente está en proceso la bolsa concursable de 2023, por eso no sabemos cuánto recurso va a tener Puebla este año, porque todavía puede acceder a estos recursos adicionales. Además del dinero que destina la Federación, cada Comisión Nacional, cuando se le autoriza su recurso, tiene que aportar un 10% adicional como, digamos, una coparticipación, y este dinero tiene que ser para cuestiones operativas. Pago de luz, pago de gasolina, pago de funcionarios, pago… o sea, las cuestiones más de lo que se necesita al día a día para cumplir con las obligaciones que se establecieron en el proyecto ejecutivo. Sé que esta parte es muy técnica, pero todo es para explicar lo que viene después, no se preocupen. Entonces, bueno, ¿cómo está Puebla ya después de todo esto? En esta tabla que vemos aquí, vemos cómo ha estado la asignación de recursos y la solicitud de recursos para Puebla en cada año. Podemos ver que hasta 2012… hasta 2022, perdón, ha habido aumentando la solicitud de recursos de cada año. O sea, se pedía el máximo incluso que se tenía, que podían pedir cada comisión. Se pasaron de 10 millones en 2019, que fue el primer año del subsidio, a 18.868.000 pesos en 2022. Fue el año que más recursos se pidieron y se autorizaron en el primer momento. Van a decir, pero ¿por qué está aprobado en 2021 38 millones de pesos? Porque cuando fue la bolsa concursable, Puebla accedió a 20 millones de pesos más de los que había pedido originalmente. O sea, 2021 es el año en el que más recursos se han recibido y se han ejercido. En 2022, si bien se tuvieron 18 millones de pesos, como vamos a ver un poco más adelante, este recurso tiene unas particularidades. Y para 2023, que fue el año en el que se generó toda esta controversia por la baja en los recursos, un primer aspecto que es necesario señalar es que Puebla pidió menos recursos que los otros años. En este año la Comisión Local solamente pidió 12 millones de pesos contra los 18 que pidió el año pasado. Entonces, de por sí ya la propia Comisión pidió menos recursos y le dieron menos del monto solicitado, lo cual tiene que ver o consideramos tiene que ver con cómo se manejó el recurso el año pasado, que insisto, tiene unos puntos particulares que también consideramos importante señalar. Viendo el manejo de los recursos por año, un primer dato que es importante mencionar es que en 2019, si bien la Comisión pidió 10 millones de pesos, no los ejerció, no tuvo tiempo para ejercer ese dinero. La Comisión se creó en tres funciones en junio de 2019. Entonces, en ese momento casi casi llegando, pidió esos 10 millones de pesos, pero se lo autorizaron hasta octubre de 2019. Y por los lineamientos del presupuesto, tenían que gastárselo antes de diciembre. Entonces, en dos meses no les iba a dar tiempo de gastarse este dinero y lo tuvieron que regresar. Entonces, aunque hubo un recurso, digamos que ahí se considera que es, no sé si decir justificable, pero se entiende el hecho de que no se haya ejercido el recurso. Fue poco tiempo. O sea, ellos los pidieron con más anticipación y no se los autorizaron. En cambio, en 2020 sí se ejerció todo el recurso que se pidió, los 18 millones de pesos, pero como era el primer año, los recursos se destinaron sí a capacitaciones, a compra de equipo de cómputo, pero también se incluyó la compra de teteras, de cafeteras, de ventiladores, de equipo mucho para equipar las oficinas. Todo esto lo comentamos, por cierto, hizo falta mencionar esto, con base en tanto los proyectos ejecutivos que se presentaron a la Comisión Nacional como los contratos que están publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Por medio de una solicitud se le pidió a la Comisión de Búsqueda todos los contratos de cómo se ejerció este recurso y nos remitieron a revisar la plataforma. Entonces, toda esta es la información que está disponible y de ahí surgió esta información. Para 2021, que insisto, este es el año que más recursos recibieron por acceder a esta bolsa concursable, que recibieron 20 millones de pesos en el transcurso del año, se destinaron 21 millones de pesos, este es uno de los puntos que más nos llamó la atención al hacer esta revisión de las compras, para la compra de equipos de búsqueda, destacando un laboratorio forense móvil y dos unidades para el apoyo en procesamiento de fosas clandestinas. Ahorita vamos a entrar a por qué ese dato es bastante interesante, bastante llamativo, pero estas son las principales compras que se hicieron. En estas tres unidades fueron alrededor de cinco millones de pesos que se destinaron. Entonces, pues uno pensaría que se están usando estos equipos, ¿no? Sin embargo, hay reportes de la propia Auditoría Superior de la Federación de que estas unidades no se habían usado por lo menos hasta el año pasado. La Auditoría Superior de la Federación hizo un análisis, al hacer el análisis de la cuenta pública 2021, se puso a revisar todas las compras que hizo la Comisión de Búsqueda con este recurso que es federal, vio que se compraron estas unidades y le pidió las bitácoras de cómo había usado estas unidades, a dónde habían ido, cuántas fosas se habían manejado, y la Comisión reportó que no había usado estas unidades porque no tenían dinero para gasolina. Cuando, si recordamos los lineamientos del subsidio, ellos tenían que tener una bolsa de tres millones de pesos para gasolina, para luz, para todas estas cuestiones operativas. Sí debían tener este dinero, pero no lo usaron. Otra observación que se hizo en ese año es que se destinaron cinco millones de pesos para unos cursos de capacitación para los municipios, para difusión de la Ley General de Búsqueda y de las acciones de búsqueda, pero ni la propia Comisión de Búsqueda, ni la empresa que se encargó de estas capacitaciones, pudo dar evidencia de que se hicieron estas capacitaciones. No había ni fotografías, no había registros, no había nada para comprobar que se habían llevado a cabo. Entonces, esos son otros cinco millones de pesos que se ejercieron al parecer, pero nadie sabe qué pasó. O sea, tienen estas dudas, incluso en su momento la auditoría hizo observaciones puntuales para que se mejoraran estos registros. Y ahora llegamos a 2022, que fue el año, uno de los años más interesantes en cuanto al manejo de este recurso, porque se autorizaron 18 millones de pesos, 18.8 millones de pesos, de los cuales la mayoría, o sea, 10 millones de pesos, fueron solicitados, dentro de la solicitud que se hizo, para la compra de una unidad acuática para la búsqueda de personas y rescate de cuerpos. En el proyecto ejecutivo que se presentó, comentaron, o sea, se señala que se habían encontrado muchos cuerpos alrededor de cuerpos de agua, valga la redundancia, y que por eso se necesitaban estas unidades acuáticas. Es para lo que más se destinaba recurso, incluso también se pidió dinero para una unidad de identificación rápida de ADN, para capacitaciones, una grúa y otros equipos. De hecho, este dato de las lanchitas, como se les dice comúnmente, como ha salido en muchos medios y como se ha cuestionado, es de los puntos que más se le ha exigido, se le demandó a la Comisión de Búsqueda el año pasado. Sin embargo, estas unidades no se compraron. Nunca se ejerció este recurso. El año pasado la Comisión tuvo que regresar 12 millones de pesos a la Federación. Solamente se gastaron 5 millones de pesos que fueron para capacitaciones. Entonces, estas unidades que tanto se le han reclamado a la Comisión, que supuestamente eran necesarias, y ellos lo argumentaron, nunca se adquirieron. Entonces, ese es uno de los temas que también deja ver un poco cómo era la Comisión bajo la anterior administración, por decirlo de un modo, porque esto fue algo que se manejó en medios, esto fue algo que demandaron las familias de manera reiterada, que se diera a conocer qué había pasado con estas lanchitas, y la Comisión nunca respondió. O sea, la Comisión bien pudo haber escuchado las demandas de la ciudadanía con respecto a estos equipos y decir, no los pudimos comprar, no existen esas unidades. Pero no, o sea, escucharon y escucharon, y se estuvo demandando saber qué onda con las lanchas, y nunca dijeron, no las tenemos. Eso deja ver ese distanciamiento que tiene la Comisión con las familias, que hace falta escuchar más cuáles son las demandas de las comunidades, de las personas que buscan a sus familiares, sobre todo en este tipo de casos. Incluso, como parte también de toda esta investigación, se pidieron a la Comisión de Búsqueda del Estado, los reportes que se mandaron a la Federación, como parte de los lineamientos, tienen que mandarse informes trimestrales de cómo se ejerció el recurso. Se pidió esta información a la Comisión para ver qué había pasado, incluso por qué no se han comprado las lanchitas y todo esto, y nos dijeron que la información está reservada por estar bajo auditoría. Entonces, no podemos saber qué le reportó la Comisión Local de Búsqueda a la Comisión Nacional con respecto al manejo de estos recursos, que insisto, estamos hablando de 85 millones hasta el año pasado, más los siete de este año, estamos alrededor de 90 millones de pesos, y si acceden a más recursos este año, estaremos hablando de 100 millones de pesos que no sabemos bien cómo se están manejando. Entonces, bueno, esa es por mi parte, con toda la cuestión más técnica numérica, le doy la palabra a Alexia. Muchas gracias, Shanique. Bueno, también nos parece muy relevante reconocer también que en torno al uso adecuado de recursos, en cuanto al uso inadecuado o el uso adecuado de recursos, también existen diversos recursos a nivel internacional que también nos dan cuenta de la importancia del manejo de recursos, de herramienta, de capacidad humana para dar con el paradero de las personas desaparecidas. En este caso, uno de los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas de la ONU, nos habla de estas facultades que deben de tener las comisiones de búsqueda, o en general las entidades encargadas de la búsqueda de personas, como los recursos financieros, legales, administrativos, que les permitan dar con el paradero de las personas, pero dentro de este principio rector también se habla de asegurar el presupuesto. Entonces, existen también ordenamientos internacionales que nos hablan y nos hablan de regular las acciones de búsqueda y de también garantizar presupuesto a las instituciones, y pues hablan también este principio de que hay que garantizar equipo, hay que garantizar capacitación, y pues esto también nos lleva a poner ojos sobre el adecuado trabajo que debe de estar haciendo una comisión de búsqueda de personas, en el caso de Puebla. Por otro lado, también recuperamos sentencias internacionales como la de Rodríguez Vera y otros desaparecidos del Palacio de Justicia contra Colombia, en el que habla de que deben de existir todos los medios necesarios para llevar a cabo actuaciones para la búsqueda de personas y para esclarecer la suerte de las víctimas. Y en esta sentencia de la Corte Interamericana, que es del 2014, se habla de que deben de contarse o deben de tener esfuerzos y se deben de concentrar los recursos humanos, técnicos y científicos pues para dar con el paradero de las personas y ahí nos llama la atención en el que se dice todos los medios necesarios, y que en el caso de Puebla hemos estado observando que a pesar de que hay un presupuesto no se ha utilizado adecuadamente y que todos estos medios necesarios realmente no están siendo utilizados o garantizados de la manera más adecuada. Eso es muy importante porque se debe de entender que la búsqueda de personas está también observada y estudiada por organismos internacionales que también nos pueden dar muchas luces de cómo pueden funcionar este tipo de comisiones y que además, como lo decía Shanique, no contamos con suficiente transparencia sobre el uso de este tipo de recursos por parte de la comisión, ya que por ejemplo la comisión en Puebla no está dada de alta como un sujeto obligado ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Itaí Puebla. Por otro lado, y ya acercándonos al ámbito de la búsqueda en fosas clandestinas e identificación forense, nos vamos a centrar en el 2021, que es el año en el que la Comisión de Búsqueda de Personas solicita este presupuesto para adquirir equipos. En el informe lo podrán leer con mayor profundidad, sin embargo, dentro de lo que solicita la Comisión de Búsqueda, solicita equipo y herramienta para trabajar en fosas clandestinas y hacer trabajo forense, solicita un laboratorio forense móvil y dos unidades para el apoyo en procesamiento de fosas clandestinas. Este último es un vehículo para trasladar restos humanos. Sin embargo, nos encontramos con una dinámica interesante respecto a lo que dice la Comisión y lo que hace la Comisión. Cuando nos encontramos con estas compras de equipo y de herramienta, nos llamó la atención porque a la hora de preguntarle a la Comisión de Búsqueda sobre fosas clandestinas y sobre restos humanos identificados en Puebla a través de su propio trabajo y su propio quehacer, se declararon incompetentes. Entonces, tenemos la incompetencia y la atribución de este tipo de trabajos a la Fiscalía General del Estado. Entonces, eso llama la atención porque tenemos la compra de los equipos, tenemos la declaración de la incompetencia, pero además tenemos legislación mexicana que habla de la capacidad que tienen las comisiones de búsqueda de personas, en este caso la de Puebla, para coordinarse y para participar en las búsquedas. Entonces, nos encontramos con un discurso en el complejo, en el que no hay claridad respecto a lo que compra y a lo que dice que hace y a lo que se le atribuye legalmente a la comisión de búsqueda. En esto nos llama la atención también porque está el antecedente de que la Auditoría Superior de la Federación le pidió esta información a la comisión de búsqueda y la comisión de búsqueda no la entrega, y también porque nos encontramos ante un posible desaprovechamiento de estos equipos. ¿Por qué? Porque dicen que los están comprando, sin embargo no nos dicen para qué los están usando o al menos no hay una bitácora que nos dé cuenta de este trabajo. Y si es que los están usando, hay también… Y si es que los están usando, no hay transparencia respecto a cómo lo están haciendo. Este es el otro escenario. El primero es eso, que no se estén usando, que se estén desaprovechando, y el segundo escenario que vemos posible es que sí se hayan comprado y sin embargo no se haya dado información respecto al uso de este tipo de equipos, tan importantes como es el trabajo en fosas clandestinas y como es la identificación humana. Y respecto también a este punto, nos llama mucho la atención que la comisión de búsqueda no genere información al respecto. Cuando se le ha solicitado información respecto a estos rubros, fosas clandestinas y cuerpos sin identificar, o cuerpos que se hayan encontrado en el trabajo de la comisión, la comisión de búsqueda ha negado que pueda generar, obtener o adquirir información al respecto. Entonces, nos llama la atención que se cuente o que se haya comprado con estos equipos, con este presupuesto solicitado desde 2021, pero que no se genere información al respecto, que al preguntarle por fosas clandestinas nos digan no generamos este tipo de información, entonces cómo se está viendo reflejada la compra de estos equipos en su trabajo, pero también en incorporar esta información para cumplir con una obligación que manda también la ley general en materia de desaparición de personas, que es elaborar diagnósticos que permitan caracterizar este fenómeno y también encontrar patrones. Entonces, nos encontramos ante mucha opacidad, ante falta de transparencia y además… Perdón. Y además, respecto a la información que emite y que trabaja la comisión de búsqueda de personas, llama la atención que en el diagnóstico de necesidades que da la Comisión de Búsqueda de Personas en 2021, en la que solicita este recurso, nos declara o informa que en Puebla no hay… que Puebla está libre de fosas clandestinas para 2021. Esto nos llama la atención porque en este diagnóstico, que también es de libre acceso en internet y al que nosotras accedimos, usa como fuentes principales de información la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la PGR, ahora Fiscalía General de la República. Sin embargo, en 2019, dos años antes, la propia Comisión Nacional de Búsqueda, o sea, su homóloga a nivel federal, elaboró un reporte, perdón, un informe sobre fosas clandestinas y el Registro Nacional de Personas en el que da cuenta de que sí, efectivamente, existen fosas clandestinas en Puebla y informa que son 38 fosas clandestinas identificadas desde 2006 hasta 2019. Esta información fue generada por su homóloga a nivel federal, es de libre acceso, está en internet, pero esta información no está incorporada en el trabajo de la Comisión Local de Búsqueda que permite que para 2021 se diga que no hay fosas clandestinas en Puebla, pero que sí se adquiera herramienta, equipos para trabajar en este tipo de escenarios de fosas clandestinas en el Estado. ¿Esto qué nos dice también? Bien, esto nos habla de una falta de coordinación, lo hemos estado también recalcando en nuestro trabajo desde el Instituto. Hay una falta de coordinación entre las instituciones, desde el incorporar la información que su propia homóloga a nivel federal tiene en la Comisión Nacional de Búsqueda, pero también falta de información sobre cómo se están utilizando los equipos que está adquiriendo la Comisión Local de Búsqueda. Y además, esto también nos habla de la importancia de tener la información en torno a la desaparición de personas, en este caso fosas clandestinas, restos humanos que permanecen sin identificar, homologada, sistematizada y centralizada. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando en un escenario en el que la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce que hay fosas clandestinas y dos años después la Comisión Local no tiene o no cuenta con esa información, o al menos no la transparente en el diagnóstico de necesidades que presenta en 2021. Y también es importante que uno de estos, de los hallazgos o de las reflexiones que tenemos a raíz de la investigación que estamos presentando es la falta de claridad en torno a este trabajo que se realiza. Por un lado dice la Comisión que no tiene facultades, sin embargo el protocolo y la ley dice que sí tiene capacidad de coordinación, de participación, tanto en búsqueda como en identificación forense y al mismo tiempo compra equipo, pero esa información no está incluida en su trabajo. Entonces existe esta falta de claridad, estos grises en torno a estos dos elementos tan importantes como las fosas clandestinas y la identificación de personas para hacer frente a esta crisis en materia de desaparición. Y también esto es un llamado o nos sumamos a este llamado respecto al Banco Nacional de Datos Forenses que se supone que tuvo que haber iniciado sus operaciones el 29 de mayo de este año y que sin embargo todavía no hay claridad respecto a cómo funciona y qué información tiene y tampoco sabemos si está actualizada y si está incorporando la información no solamente de la Fiscalía General de la República, sino de las fiscalías estatales y que esta información está sirviendo para enriquecer el trabajo de las comisiones, en este caso de la Comisión de Puebla. Al mismo tiempo, se hace un llamado para que exista también el registro estatal de datos forenses y el registro estatal de fosas, que es uno de los pendientes que la ley de búsqueda del Estado, que está cumpliendo dos años de haber sido publicada, ordena a la Fiscalía General del Estado a realizar y que todavía sigue inexistente en el Estado y también el plan estatal de búsqueda por parte de la Comisión. Entonces, estamos ante un escenario complejo en el que hay falta de información y transparencia. Y bueno, el trabajo que estamos presentando también viene acompañado de cinco recomendaciones principales, las cuales podrán también verlas principalmente ya que tengan el documento que está en línea. Y la primera es que se aproveche al máximo y de manera responsable los recursos que son solicitados a la Federación y que reciban como subsidio, por parte de este subsidio de la Comisión Nacional de Búsqueda, evitando subejercicios, recordando o haciendo hincapié en este aprovechamiento de los recursos que debe de existir en torno a la búsqueda de personas desaparecidas y tomando en cuenta también los estándares internacionales en la materia. El otro es que este uso adecuado de equipos y de herramientas de geolocalización y el laboratorio forense y las dos unidades, sean usadas adecuadamente y que se mejore también la comunicación y la coordinación entre instituciones. Aquí fue muy evidente la falta de comunicación y coordinación entre la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Local para incluir la información que la Comisión Nacional generó respecto a las fosas clandestinas en el Estado, pero este también, la información que genera la Comisión Nacional de Búsqueda es a raíz de la falta de información que existe respecto o que no está emitiendo la Fiscalía General de la República y que está incumpliendo con su obligación. Entonces, ese también es un llamado muy importante, así como que se ponga en marcha el programa estatal de búsqueda de acuerdo a lo establecido por la Ley de Búsqueda del Estado y que se realicen las gestiones necesarias para que la Comisión de Búsqueda esté incluida en el listado de sujetos obligados del Itaí Puebla para poder publicar su información en la Plataforma Nacional de Transparencia de manera autónoma y así poder acceder a información tan relevante para poder seguir investigando, analizando y sumándose a las iniciativas para dar, pues, para hacer frente a la crisis de desaparición y a la crisis de identificación forense en Puebla y en México. Muchas gracias. ¿Veo? El apuntador. Y bueno, ahí si gustan. Bueno, exacto, si gustan pueden leer el QR que los va a llevar o que las va a llevar directamente al informe, al análisis técnico que ya está publicado también en nuestra página web y entonces, bueno, para que lo ocupen para su consulta. Iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Y quién dice yo? Bueno, en lo que alguien se anima, creo que también valdría la pena recordar, ahorita que las compañeras hablaban y quienes estuvieron presentes en los eventos que estuvimos organizando esta semana, Alfonso, Alfredo Esparza, el compañero que estaba participando, Alfredo Esparza, del colectivo Maíz, hacía mención que cuando Omar Alfredo estaba que está en búsqueda de su amigo y compañero de lucha Sergio, nos mencionaba que a la hora de realizar las búsquedas del compañero, la comisión le dijo o les dijo que no tenían o que no les iban a prestar las camionetas, entonces, pues esto también debería de ser este equipo pues que se está usando y que tiene la comisión también debería estar al servicio de las familias para la participación en la búsqueda y identificación de personas. Acá, ahora sí ya hay. Ya se animaron. Bueno, gracias por la presentación. A lo mejor pudieran profundizar o hacer la traducción de este déficit o este no aprovechamiento de los recursos que implica para las familias buscadoras, ¿no? O sea, ¿qué está suponiendo esas ausencias y tal cual cómo se materializa en sus acciones de búsqueda, ¿no? ¿Qué carencia se presenta? Por ahí la pregunta nada más. Gracias. ¿Juntamos una y luego vamos? ¿Tres? Vamos con tres y… Hola, ¿qué tal? A todos, buenas tardes. Yo en la sesión anterior quería preguntar porque ya no tuve oportunidad de preguntar porque se extendió el compañero demasiado. Bueno, mi pregunta es acerca de los temas que estaban hablando en la sesión anterior, yo quería preguntar de dónde yo soy, que vengo de San Salvador del Seco, Puebla, ya pegado a Ciudad Cerdán. Entonces, allá en esa comunidad hay personas desaparecidas, no constantemente, pero lo que yo sí quisiera comentar es que al año dentro de la comunidad de los municipios que estamos cerca sí al año mínimo son 11, 12 personas que se desaparecen y que no encontramos. Me incluyo porque, bueno, yo no, una familiar que fue una prima se desapareció y hasta que después la encontramos que estaba trabajando en este tema de tratas, entonces fue algo difícil, fue como toda la familia se movilizó. Mi pregunta es, cuando pasa este tipo de situaciones en comunidades que no están como tan allegadas o no sabemos de este tipo de temas, ¿cuál es la primera instancia? Porque nosotros nos acercamos a la presidencia municipal, bueno, en ese momento, pero no te dan una solución, solamente te dicen acércate a fiscalía y en fiscalía la verdad te detienen y de plano ni siquiera te dejan entrar como al pasillo, como para mínimo poder expresarte. Entonces, no hay apoyo psicológico obviamente para la parte familiar porque no lo hay, el apoyo económico pues tampoco y por parte de presidencia pues que ni se diga porque jamás en la vida nos van a hacer caso para buscar a un familiar. Entonces, yo quisiera como que nos pudieran orientar o al menos a mí me pudieran orientar qué es lo que podemos hacer en este tipo de situaciones ya que no nos hicieron caso en la institución, bueno, en este caso en el ayuntamiento de mi municipio, tampoco en fiscalía, hay otras instituciones donde nos puedan hacer caso más que nada para el apoyo psicológico quizá no monetario porque la verdad lo monetario cuando son familias lo voy a decir así familias unidas familias mexicanas entre todos le ponemos un granito de arena y todos nos vamos sumando pero si nada más esa es mi pregunta ¿dónde me puedo acercar? Gracias. Había una acá y otra del compañero también. Gracias, felicidades por el trabajo y por cómo lo presentaron me quedé con ganas de que nos siguieran contando. Hablaron mucho como del subejercicio pero no dijeron nada sobre los recursos que sí se han ejercido yo me acuerdo que alguna vez con Chanik platicábamos y mucho de eso se iba en capacitaciones y que entonces dudábamos de que estuvieran trabajando en la comisión gente que tuviera los conocimientos la capacidad etcétera, etcétera como para gastar tanto dinero en capacitaciones y tampoco en búsqueda ¿eso ya cambió o no? o si nos pueden decir algo sobre lo que sí se gastan ¿en qué se lo gastan? Gracias. Bueno, sí, la cuarta en la que busco mis hojitas Gracias Bueno, mi duda va un poco dirigida a la Fiscalía si existe algún tipo de sanción o multa por esta falta de transparencia y ya ¿tú te echas la orientación? Sí, también respecto al desaprovechamiento o al posible desaprovechamiento porque pues justamente en el análisis hablamos de que no tenemos certeza de si hay un posible desaprovechamiento o que más bien solamente se esté usando pero no se esté transparentando esta información pues lo hemos visto y las familias nos han dado cuenta de eso y lo hemos visto en campo parece ser que la comisión no cuenta con estos recursos y puede resultar como un obstáculo para la búsqueda de las personas desaparecidas el hecho de que este tipo de herramientas este tipo de equipos no estén usándose adecuadamente y que esta información no esté enriqueciendo la búsqueda de las personas a la hora de utilizar o no este tipo de herramientas sería bueno preguntarnos gracias a la bitácora de uso qué tipo de resultados han tenido y si realmente se está utilizando bien y cómo se está utilizando para dar con el paradero de las personas en campo acompañando a las familias no hemos visto este tipo de unidades móviles y creemos que si se usaran podrían al menos facilitar que las familias encontraran a una persona desaparecida o al menos dar un primer paso porque después es el de la identificación forense también el hecho de que no se reconozca o que que no se reconozca con información adecuada que existen fosas clandestinas en Puebla por parte de la comisión pues nos hace preguntar entonces en dónde están trabajando como a final de cuentas un entierro clandestino se puede volver una fosa clandestina y si dicen que están encontrando personas en estas situaciones no sabemos entonces en dónde está registrada esa información y cómo se está utilizando respecto a tu pregunta es lamento mucho que hayas tenido que pasar tú y tu familia por esa situación lamentablemente es una no sé dónde está Marta pero bueno de los colectivos pues es una situación que es lamentablemente sistemática que a pesar de que exista la obligación de que ante la desaparición se tengan que activar inmediatamente ciertos mecanismos la fiscalía debería de iniciar la búsqueda de una persona levantar una carpeta de investigación y no esperar tiempo para hacerlo sobre todo cuando es en relación a mujeres desaparecidas y la posibilidad de que estén o que sean víctimas de trata entonces pues lo adecuado o lo que debería de suceder es ir a la fiscalía que se levante o no que haya una carpeta de investigación que te orienten que te informen tus derechos y el de tu familiar y que también en vinculación con la con la comisión de búsqueda se haga un expediente de búsqueda y empiecen una búsqueda inmediata eso es lo ideal sin embargo también es importante reconocer que ante esta inoperancia de las instituciones de búsqueda e investigación han venido los colectivos y familiares de personas desaparecidas si bien pues sí a suplir de alguna manera o a activar también sus propias búsquedas en redes sociales etcétera entonces pues sí el camino debería de ser presentar una denuncia y que se activen muchos mecanismos que pues no no se activan en la realidad no sé si quieras contestar otras partes si con respecto a la pregunta de cómo se traduce esto el subejercicio a las familias tal vez yo tengo más como la visión técnica o de cómo se maneja el presupuesto pero también por eso explicar que se tiene esta bolsa a nivel nacional general para todos y todos piden el dinero y si ese dinero no se usa pues se regresa a la federación entonces esos 10 millones de pesos 12 millones de pesos que Puebla no usó en 2022 no es un recurso que no se aprovechó en Puebla es un recurso que no se aprovechó a nivel nacional ese dinero lo pudo haber accedido a una comisión en Coahuila en Chihuahua en Tlaxcala otra comisión que necesitara ese dinero pudo haber tenido ese recurso entonces tomando en cuenta que es esta bolsa nacional no estamos hablando de un subejercicio solo en Puebla es un subejercicio nacional entonces también como que de ahí es un poco el por qué se desaprovecha y el problema que el dinero se regresa a la federación y eso es con todo el dinero que se regresa de cualquier recurso federal llega a una bolsa que es discrecional ese dinero esos 12 millones de pesos pudieron acabar en salario si no sabemos porque ya es un problema por eso es que se hace tanta esta vigilancia fiscal de que no se desaprovecha el recurso porque ya cuando regresa a la tesorería nadie sabe en qué se va no regresa esos 12 millones no se destinaron este año para búsquedas acabaron el año pasado en no sé no quiero decir cosas que no son con respecto a las sanciones como son recursos federales esos los revisa la auditoría superior de la federación entonces cuando hace este análisis como el que hizo de 2021 si se aplicaron algunas sanciones pero el problema es que como la auditoría tiene que revisar todos los recursos que se manejan en todo el país hace muestreos de pronto este año voy a revisar lo que gastó Puebla este año voy a revisar lo que gastó Querétaro bueno Querétaro no verdad Quintana Roo o sea va por estados entonces si se generaron estas pues pliegos de observaciones para Puebla si se puede hacer esto en cuanto a la falta de transparencia ahí el problema también es por eso es que insistimos en este punto de que se integre como sujeto obligado en el Instituto de Transparencia de Puebla porque ahorita cuando le quieras pedir información a la Comisión de Búsqueda se la pides a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación busca por acá y ya la pasa entonces si presentáramos una queja por falta de transparencia iría a Gobernación no a la Comisión entonces necesitamos que se integre como sujeto obligado para poderle exigir mayores cuentas entonces ahí es una cuestión por eso puede ser muy técnica esa parte pero sí es ahí complicada en temas de manejo de presupuesto ese es hay un detalle y en qué se han gastado el recurso en efecto en lo que más se han gastado son capacitaciones por ejemplo en 2020 fueron 6 millones de pesos en capacitaciones y el resto bueno 258 mil pesos en cafeteras esto lo van a ver en detalle cuando vean el documento en uniformes y equipos de búsqueda equipos de cómputo camionetas fueron 2 millones de pesos en camionetas para 2021 los 5 millones de pesos en capacitaciones que no lograron comprobar cuando les preguntó la auditoría 21 millones de pesos en equipos de búsqueda 571 mil pesos en equipo de cómputo esto es muy interesante la verdad 279 mil pesos en botas tácticas para búsquedas bueno acá no tengo el detalle de los costos pero eso los tengo en mi registro y 16 millones de pesos en camionetas o sea en eso se han estado gastando tanto en uniformes camionetas y capacitaciones eso es como lo principal en lo que se gastan de hecho por eso hicimos así todo el desglose hay un análisis de contexto que también pero ese es el pedido para ese año se pidieron un millón de pesos para hacer un análisis de contexto de la situación de desaparición en Puebla cuando deben tener la comisión o una unidad de análisis de contexto que tiene que encargarse de hacer eso sin tener que pedir dinero entonces ese tipo de cosas pues si tienen entonces esos ahí los detallitos del manejo ese listado lo pueden ver también ya cuando vean el documento sí y eso como nos llama la atención que como estas discrepancias también algo que nos llamó la atención cuando estábamos conversando y cómo salió el interés por hacer esta investigación fue porque nos estábamos encontrando con muchas discrepancias respecto al discurso a lo que estaban haciendo a lo que veíamos en terreno y a la información que existía legal que habla de las obligaciones de la comisión entonces nos llamaba la atención que por un lado hablaran de que no hay fosas clandestinas pero las compraran pero no utilizaran el equipo entonces es un poco hablar de la poca transparencia que hay de una comisión que debe ahora la persona que esté designada pues usar hacer uso adecuado de este tipo de herramientas este tipo de equipos y que esta información realmente enriquezca su trabajo y que no nada más se quede almacenada en algún lugar que no le esté sirviendo tampoco a las familias y a nivel nacional vamos con más preguntas aquí hay una y por allá hay otra y otra tercera y con esas vamos y después sí hola pues yo quería felicitarlas por este trabajo por la talacha que implicó hacer las solicitudes de acceso a la información revisar todos estos documentos y bueno presentárnoslo hoy tal vez no es una pregunta y más bien quisiera escuchar sus opiniones me parece que esto le da como sustancia a los reclamos que los colectivos vienen haciendo al menos con mucha fuerza desde 2021 de que algo no estaba funcionando bien en la comisión y que se traducía en los bajos resultados que tienen en el trato que reciben las familias y justo esto creo que pone el acento en que usualmente los reclamos son que la falta de voluntad política se traduce en falta de recursos económicos pero lo que estamos viendo es que aún si estos recursos no son suficientes ni siquiera se están utilizando y lo grave que es que se regresen sin destinarlos a algo que pudiera servirles a las familias y lo que ellas constantemente dicen como pues cuánto podríamos hacer nosotros con las pocas capacidades y herramientas que tienen en cambio una comisión que tiene personal que tiene recursos económicos que ya vimos cuánto les dan al año de ejercicio y que no se aprovechen entonces eso me parece muy grave y me recordó una reunión que tuvimos en la comisión de búsqueda este año y que nos dijeron que habían comprado dos softwares uno de reconocimiento facial y uno de progresiones de edad y que por ejemplo el de progresiones de edad lo habían utilizado solo creo recordar que lo utilizaron tres veces y creo que ni siquiera para casos de Puebla que uno había sido como en apoyo a un caso de otro estado cuando en el colectivo al menos el de voz de los desaparecidos sabemos que hay casos de niños en los que las fotografías con progresiones de edad serían muy útiles o casos de larga data donde se necesitan hacer este trabajo y que ni siquiera se los ofrezcan a las familias entre muchas otras cosas que creo que siempre están ahí como presentes y sí efectivamente ese día recuerdo que dijeron lo de las fosas clandestinas cuando se les preguntó el registro dijeron que ellos no lo procesaban y lo grave que es eso que no lleven un registro de fosas clandestinas cuando sabemos que sí hay hallazgos y la pregunta creo que no solo era creo que era externarles esto y que gracias a su trabajo creo que hay manera de que los colectivos tengan más que solamente su experiencia para decir esto no está funcionando y que quién sabe si la elección de un nuevo comisionado o comisionada cambie las cosas muchas gracias gracias Raquel buenas tardes bueno igual al igual que ella me gustaría pues felicitarlas por el trabajo que realizaron de verdad está muy completo y a mí me gustaría saber comentaban el tema de las lanchitas que pues en realidad nunca fueron adquiridas pero sí son requeridas entonces a ver si más o menos ustedes que han tenido como una cercana con los colectivos si saben aproximadamente al mes o en este tiempo cuántas veces se ha requerido hacer uso de estas lanchas y no se ha podido justamente porque nunca se adquirieron hola buenas tardes bueno hoy platicando con el colectivo Voz Ciudadana pues comentaba que de los cinco perfiles a los que tuvieron pues ellos acceso vieron que algunos de ellos todavía seguían recurriendo a estas prácticas de seguir invirtiendo justamente en esto que comentaban de capacitación al personal de la comisión de búsqueda pero ellos bueno él la persona titular de este colectivo pues mencionaba que incluso pues estas eran las mismas prácticas de la anterior comisionada y que realmente deberían de cambiar de estrategia quisiera saber qué opinión les merece y si verían favorable que continuaran pues estas capacitaciones al personal o deberían de irse hacia otros hacia otros sectores gracias pues respecto a tu reflexión no pues o sea justamente puede resultar o sea viéndolo desde también como a la luz de la voz de las familias puede resultar muy complicado también lidiar con la idea de que hay tanto dinero hay tantos recursos hay tanta o sea recursos tanto económicos como humanos dedicados a la búsqueda y que esta no sea algo que es o que sea no sea una política pública que se haga en conjunto con ellas para ellas porque al final es para la búsqueda de las personas desaparecidas que son sus familiares entonces el saber que ha habido que existe este software por ejemplo y que solo ha habido una identificación porque creo que ni eran tres creo que era una y que no esté sirviendo para casos en Puebla es muy complicado y también es por eso que se tiene que abonar a la transparencia de este tipo del uso de este tipo de equipos y de softwares entonces pues sí creo que abona y lo que buscamos creo desde acá del instituto y platicándolo también con Shanique es fortalecer y hacer eco de lo que ellas dicen de que las familias su experiencia es más que legítima y que más bien nosotras nos toca poner al servicio esta técnica que tenemos para solicitar información para solamente fortalecer lo que ellas desde su experiencia vienen diciendo respecto a lo de las lanchas y la búsqueda creemos o al menos no dudo que haya la necesidad de usar este tipo de equipo acuático para la búsqueda hay muchas investigaciones por ejemplo la del agua hablará que realiza una compañera que habla de la búsqueda en cuerpos de agua que los cuerpos de agua son pues son espacios que sí se utilizan históricamente para desaparecer personas sin embargo este tipo de equipo la adquisición de este equipo en Puebla claro que existen cuerpos de agua no tenemos la certeza de que ahí al menos en este momento con la información con la que contamos de que ahí haya identificaciones o personas pero si existen este equipo que se adquiera debe de ser adquirido adecuadamente respondiendo a un análisis de contexto a investigación a cercanía con las familias y que haya capacitación para su uso porque de qué nos va a servir una unidad para el registro de fosas clandestinas o el tratamiento de cuerpos si no existe personal capacitado adecuadamente para eso entonces pues eso hay que creemos que sería importante que este tipo de adquisiciones vengan de un análisis profundo del contexto poblano de las desapariciones y que respondan a ese tipo de búsquedas porque pues hay muchos tipos de dinámicas de desaparición y de contextos de búsqueda en campo que pueden ser como los hacen las familias con pico y pala y encuentran entonces ahí hay como esa duda no sé si tú quieras sí yo creo que puedo contestar bueno contestar el comentario de Raquel y el comentario aquí de la compañera con una sola respuesta porque justamente cuando mencionaste lo del software no lo mencioné ahorita en toda la descripción de las compras pero se han comprado muchas licencias de software en 2021 uy aquí las tengo fue un software digital bueno un brazo digitalizador 3D un software florence para reconstrucción facial una licencia de sistema florence identificación facial que es más o menos yo creo que este de las edades y este es uno particular el de acceso a un sistema de análisis de geolocalización y licencia para el sistema fotolog ese lo menciono particularmente porque en la auditoría que hizo la auditoría superior de la federación o sea fue uno de los puntos que se revisaron cómo se usaba este software y la respuesta textual que les dio la comisión es que ellos para poder usar acceder a las sábanas de datos dependían de la información que la fiscalía les pudiera dar o sea casi casi es que nosotros no lo usamos porque dependemos de la fiscalía cuando estamos hablando de que son tendrían que estar trabajando coordinadamente y no es de a ver qué me das necesito esta información para estas actividades entonces tendría que haber esta colaboración y ahí es donde voy a lo que preguntaba la compañía de las capacitaciones o sea vemos que se han gastado mucho en capacitaciones y puede que las es como el punto de todo lo que hablamos en el informe los recursos están y se pueden aprovechar o sea si lo están comprando los sistemas úsenlos si están capacitando que sean capacitaciones que se vean en buenos resultados si van a capacitar a su personal para que trabajen mejor está bien que continúen con esas decisiones pero si van a capacitar y vamos a seguir como antes pues entonces estas capacitaciones no están teniendo efecto entonces siempre y cuando las acciones y el manejo de los recursos financieros materiales y humanos sean para mejorar que se destinen que sean con las capacitaciones pero si es nada más para cumplir que tuvimos tantas capacitaciones y tengo mi diploma para que no me llame la atención la auditoría ahí es donde empiezan los problemas tienen que ser capacitaciones pensadas y que si tengan resultados pues solo para ver si hay algún otro comentario o pregunta y si no bueno la invitación es a que se consulte el análisis como les decía ya está en línea y que esto sirva bueno para para la nueva comisionada nuevo comisionado y también para las familias y bueno pues ahora haré lectura del reconocimiento para las compañeras el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla otorga el presente reconocimiento a Alexia Martínez Montalbán y a Shanique David George por su valiosa participación como ponente en la jornada donde están la presentación del análisis técnico presupuesto para la búsqueda realizada en el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada que se llevó a cabo el 31 de agosto de 2023 y firma nuestra directora María del Rosario Arrambide González entonces un aplauso para ellas gracias 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 gracias